Me gusta escribir sobre el sentir de la gente. Me gusta que México suene en todo el mundo. Me gusta que me quieran por todas mis canciones. Me gusta cantarle el sentimiento, cantarle al pueblo y al amor con toda el alma. Cantarle coplas y versos bonitos y sencillos. Soy de Dolores Hidalgo, mi pueblo adorado. Soy de Guanajuato. Soy el que tanto lloró por tus besos. Soy el que quiso bajarte un puño de estrellas. Soy José Alfredo Jiménez. Dicen que soy el rey de la música ranchera. Pero yo solo digo que soy el hijo del pueblo. El maestro José Alfredo Jiménez sigue vivo en sus canciones y el corazón de todos los mexicanos. 19 de enero, 95 aniversario de su nacimiento. Guanajuato, grandes leyendas, grandes personajes, grandes historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!